Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy me encuentro acá en el callejón de la casa, arribita de mi casa, trayéndoles un video nuevo, el cual pues ahí pueden observar que la tierra está algo húmeda y en pocos donde hay hoyitos de la tierra pues hay agua. Les quería comentar de que acá también hay, disculpen ahí que le puse pausa al video, acá hay agua, hice este video para comentarles que ya llevábamos, vamos a ver, varios meses sin, llevábamos varios meses sin agua y gracias a Dios este, ayer, antier, pues ha estado lloviendo desde el lunes, para esta semana pues ha estado lloviendo y yo les doy gracias a Dios porque el agua pues es algo bonito y maravilloso, porque sin el agua pues sabemos todos que el agua es la herramienta para cualquier ser humano para tomar, para cocinar, para bañarse, para todo. El agua es algo pues importante en esta vida y si no tenemos agua nos morimos. Vieran que, que no me acuerdo en qué meses que empieza a llover y... y puchicanada de agua ustedes, y un calor que Dios mío, un calor insoportable. Yo me dormía hasta las ocho, nueve, diez de la noche. Me dormía sin sábana, créanme que era un calor pues insoportable porque no, no se aguantaba. Y no me ponía sábana y sudaba, entonces era, era insoportable ese calor. Venía a mi tía y nos decía, en la Biblia está escrito de que, de que algún día pues no habrá agua, no habrá nada y pues nos vamos a morir, porque pues si no hay agua, no hay comida, porque pues los, bueno, en este tiempo, en el mes de mayo ya, ya se siembra maíz, entonces lo que necesita pues la siembra es agua. Y si no hay agua, pues no, no crece, no, no pues no crece, ¿verdad? Entonces decía eso mi tía. Y créanme que, que es un versículo de la Biblia, yo no, no sé en qué, en dónde se encuentra, pero solo sé que es un versículo donde dice eso. Y pues vieron que, ya no sé, yo ya me había asustado, ¿verdad? De lo rebelde que soy, ya me había asustado porque yo pensé que no iba a llover. Y dije yo, bueno, voy a grabar un video pues para comentarles de que en Guatemala no hay agua. Y si no hay agua, nos morimos. Vieron que varios memes andaban sacando también las personas del gran calor que había. En fin, toda esta semana pues sí, sí empezó a llover. Empezó a llover lunes, empecé a llover, yo fui a la escuela, regresé. Regresé como a las 5, pero me mojé. Dije yo, ya me mojé, ya qué más, quería agua, acá tengo agua, me mojé. Martes no fui, tuve clase en línea. Y también empecé a llover. Miércoles ustedes, Dios mío, me creen o no, pero salí a las 5. Me vine, Dios, y qué aguacero. Y me daba miedo porque en el transcurso de que me vine, este, este, pasaron más de 5 ambulancias. Y decía yo, señor, es posible que tantos accidentes en un tan solo día, en un solo día pues. Y pues entonces les estoy comentando, verdad, de que pues el tema de hoy es de que no habíamos tenido agua. Pero gracias a Dios, Dios siempre se compadece de nosotros y nunca nos deja solos. Y pues gracias a Dios ya tenemos agua. Ahorita son las 11 y media. A las 11 en punto salió el gran solón. Que ven ustedes ahí. Porque hoy amaneció bien nublado. Dije yo, no, pues qué alegría, me levanto, me lavo los dientes, me peino, voy a tortear con mi mamá, desayuno y me duermo. Pero no, alumbró el sol y ni modo, pues tengo que hacer mis cosas. Y pues ha estado lloviendo ustedes. Gracias a Dios hay agua. Y ya no se siente el gran calorón, verdad, que anteriormente se sentía. Ahorita ya, ya hay agua. El río que tenemos allá, nosotros estábamos viendo que también se estaba secando. Pero era por lo mismo también. Pero gracias a Dios que ahorita sí, sí ha estado lloviendo. Esperemos hoy que también empiece a llover porque la verdad que el agua es una bendición de Dios. Este, allá en su país, pues no sé cómo estará, si está lloviendo, ¿no? Pero pues acá ya llevamos una semana con agua. Con lluvia. Ah, allá viene Fernanda, miren. Me imagino que mi mamá la mandó a la tienda. Es que como mi mamá les comento que mi mamá, pues en la refri que le regalaron, pues a veces mete aguas, isomax, aguapura. Y bueno, cuando tiene dinero lo mete, pues hace un surtido y pues, pues agrega cosas ahí. Me imagino, me imagino, no. Mandó a Marita a comprar porque allá está María Fernanda, ahí viene. Este, ahorita le voy a preguntar. ¿Dónde fuiste, Fernanda? Para la refri. Está vacío hoy. Me viene la semana con la gran bolsa de aguapura. ¿Cuánto te costó? Seis. Ah. Sí, pues. Está bueno Fernanda, Dios. Y. Ay, yo creo que grabé a la Fernandita y allá venía un señor y se quedó parado. Bueno, mi intención no es grabarlo a él, ¿verdad? Se está grabando Marita. Me da un poco de pena porque quizás se pueden molestar conmigo. Pero, pues, este, el quejón es público. Lamento mucho si se haya molestado el señor, pero no es mi intención. Realmente a la que, a la que enfoqué fue a Marita. Ay, bueno. Les desea, pues, de que ahorita se siente el airecito. Ay, se andan moviendo los árboles, las hojas. Vieron que, que es una bendición de Dios poder tener lluvia acá. Porque, en serio, no se aguantaba el calor. Bueno, yo no tanto lo sentí. Porque yo cuando me voy a estudiar, ahí hay aire acondicionado. Y, entonces no se siente. Dios, no se siente el calor. Pero, me mantengo ahí de las siete y media para las diez. Pues, todo nítido, bonito, pues. Ya de las diez salgo a refaccionar. Dios mío, se siente el gran calor. Y dice mi mamá, yo ya no aguanto el calor. Ojalá llueve. Y, vieron que sí, usted. El primer día, Jesús empezó a llover. Y, con gran aire, nos botó un racimo de bananos, de seda. Lo bueno es que ya estaba sazón. Entonces, lo, pues, lo desenramaron. Y, de una vez, las docenas, lo dejaron ahí. Lo dejaron ahí para que se madure. Ahí viene Chenta, miren. Hola, Chentía. Hola, estoy grabando video. Ah. Ah, estoy comentándoles que ya empezó a llover, ¿va que sí? Sí. Viera que sí, que frío amaneció. Pues, como les decía, amaneció nublado. Oye, oye. Alumbra el sol. Hoy se alumbró el sol, miren. Sí. Sí, así es. ¿Usted está? Bien, Chenta. Ah, bueno. Sí. Hola, Juan. Sí, así es. Bueno, pues Chenta, te dejo. Vamos así con mi mamá. Sí. Está bueno, Chenta. Yo voy a ir a comprar un... Un, ¿cómo se llama? Que me mandó a comprar mi mamá. Bueno, queridos suscriptores. He llegado a la parte final del video. Eh, agradeciéndole a Dios primero. Porque, pues, gracias a él ahora, pues, ya tenemos lluvia. Y, segundo, pues, siempre y cuando dándole las gracias a ustedes, que también son parte de, de, de la familia, por decirlo así, ¿verdad? Pues, siempre nos han apoyado y todo eso. Este, bendiciones para todos. Y cuídense bastante. Pues, espero que en su país sí haya lluvia. Porque la verdad, cuando ya es demasiado calor es insoportable. Lo digo por experiencia. Yo casi me moría del calor. Era algo chistoso porque me metí a bañar. Me cambiaba. Y al ratito ya sentía calor y estaba sudando ustedes. Entonces, no. Yo prefiero el frío y la lluvia. Así es de que, espero que puedan comentar si en su país, pues, ha estado lloviendo o no. Y, y, y bueno, los dejo. Miren ahorita el hermoso sol que hay. Y no sé, mira. Pero sí, sí se ve. Bueno. Hasta, hasta otro video. Ahí les mando saludos a todos. Bendiciones.